Paseo Rexur trae importantes novedades en su mes aniversario. A los 13 años realmente gracias a los clientes, gracias a la gente por la confianza y lógicamente necesitamos y queremos agradecer a todos ellos y nuestra mejor manera es de compartir y celebrar juntos. Estamos tratando siempre de abarcar más y llegar a todos los hogares, como siempre compartir con ellos, formar parte del hogar de cada uno de ellos. Y bueno, estamos lanzando, nos estamos lanzando a los 18 pagos. Estamos extendiendo así mismo 18 cuotas, así que estamos extendiendo nuestras cuotitas para ayudarle a todas aquellas personas y darle la facilidad para todo lo que necesite. Con nuestro calor intenso siempre uno quiere dormirse placenteramente y qué mejor, ¿verdad?, dormirse fresquito. Así que desde hoy nosotros nos estamos lanzando con los 18 pagos, 18 cuotitas de 139.000 guaraníes. 18 cuotitas de 139.000 guaraníes realmente es imperdible, bastante ya flexible, ¿verdad? Sería la opción para el cliente con instalación y sin instalación, ¿verdad? Tenemos las instalaciones también que podemos financiar en cuotitas de 20.000 guaraníes. Vamos a tratar de lanzar día a día, semanalmente también, ¿verdad?, unas promociones increíbles. Es nuestra mejor manera de celebrar, de compartir con nuestros clientes. Y por supuesto también vamos a instar a aquellas personas que todavía no son clientes que se acerquen con nosotros y que compartan y que vean, ¿verdad?, la facilidad que estamos teniendo de poder otorgar los créditos. La entrega es inmediata. Tenemos también, por supuesto, las opciones, Luis, ¿verdad? Muchas veces el cliente dice, no, pero yo ya quiero realizar una entrega. Lógicamente, por supuesto, accedemos a eso. Y también tenemos, ¿verdad?, nuestros planes, ¿verdad?, a 30 días. Paseo Rexur en su casa central, ubicado en la calle Mariscal Estigarribia, entre Tomás Romero Pereré, 14 de mayo, frente mismo a la Plaza de Armas, en las sucursales de Capitán Miranda y Cambretá, donde importantes novedades para clientes y amigos de Paseo Rexur. Paseo Rexur en su casa central, ubicado en su casa central,